¡Suscríbete al canal! ¡Y let's go! Vas a otras entrevistas, buscan más trabajos ¡Hola! ¡Hola! ¿Juegamos? Estamos aquí hablando de trabajo Mirad ¿Qué? Esto es mi personaje Tiene bigote Enseñales mi casa, porfa No, no queréis ver la casa de Jerry Enseñasela, por favor Básicamente lo que hicimos en los dos capítulos anteriores fue Esta es mi casita Por favor, enseñales mi casa y el truco que tiene Uy, vaya frizz ¿Se me casea? Tengo una casa con trucos, chicos Mira, es grande Es una casa de zapatos Tiene sótano ¿Dónde están mis cofres? Pero tiene truco Porque tiene... ¿Estás por ahí, Shatz? ¿Shatz? ¿Se ha caído? ¿Hola? ¿Qué ha pasado? ¿No escucho, Shatz? ¿Hola? ¿No te oigo? ¿Hola? ¿Ahora? ¿No te escuchaba? Es que si se me ponen ausentes Se me mutea? Ah, vale Qué pena Bueno, esta es mi casita Se me había quedado el juego pocho también Venga aquí Enseñales mi casa, porfa Ya está arreglado Ya está arreglado Que en este juego no puedes hacerte Oye, pues sí, río, eh No puedes hacerte una casa muy grande Porque no puedes terminar el techo Entonces he tenido que dejar esta abertura Pero aquí está cubierto Está bien, Ical Aquí está cubierto Lo que pasa es que... No sé, no sé qué le ha pasado Bueno, esta es mi casita Este es el banco de trabajo Voy para allá Se hace de noche Pues aquí haces las cosas y eso Para reparar las herramientas y eso Le das aquí Se reparan solas No te cuesta nada Por algún motivo Yo creo que esto lo acabaron cambiando Estos son cofres Esta es mi camita Que yo la quería poner aquí arriba Porque es el altillo Bitch Que estaba hecho para la camita De hecho está aquí puesta otra camita ¿Cómo te gustan los altillos, eh? Me gustan mucho los altillos Electras camas Y... Y al final la tuve que poner aquí Porque la cama tiene que estar cerca de un fueguito Y el fueguito está aquí Y el fueguito no te deja ponerlo dentro de casa Vale, vale Ahora mi casa, ahora mi casa Ven Ahora la casa de Herrier Mira de esto, por favor Mira de... Qué guapa está Es que el techo está guapo, eh Es como peladito ese reciente Ay, Gonza No me digas eso Qué bonito ¿Qué pasa? Joder, dice Gonza Haces que los días sean mejores Me alegra el día con tus streams Ojo, eh Qué cute Muchas gracias Está soltera, eh Vosotros sí que me alegraís el día Mira, tiene aquí tres cofres No robes, eh Te estoy viendo Atenta la caja de zapatos, eh Tengo aquí mi cama Pues mira, es un surbi Eh... Así vikingo Con lore de... De mitología nórdica Y eso hay que matar Vos y tiene mucho PVE Mira, el techo no he podido terminarlo Porque no me deja Sale todo rojo en construcción Mira, mira Se cae el techo Esa es la herramienta El martillo es la herramienta que... Que tienes que usar para construir, ¿vale? Se supone que todo tendría que estar en verde Porque en verde es peligro... O sea, es que no tiene peligro de que ese puto caiga Bueno, mirad como está toda la casa de Gerir Está toda roja, tío ¿Esto cualquier día? Mira, mira, mira Mira arriba, mira No me deja poner techo Entonces, ahora como está... Como no estoy a cubierto Tengo que ponerlo aquí En una esquina Tiene truco mi casa Entonces puedo usar las cosas Si me pego a la esquina Es verdad, es verdad Si me pego a las paredes El banco tiene que estar cubierto Claro Tiene que estar bajo techo Entonces lo he tenido que poner aquí Porque si lo pone un poquito más para acá No le reconoce que hay techo Porque tiene una clarabulla esa No me lo reconoce Entonces tiene truco mi casa Pero que sí, es genioso Mi casa comunista como el LATAM Sacadme de Valheim, por favor Sacadme de Valheim Y mi Jaime es, no sé Colombia Vale, escúchame Hoy tenemos que ir al bosque oscuro, ¿eh? Medía tormenta y todo se va al puto suelo Sí, sí Pues tal cual, ¿eh? Pero tal cual Yo no sé si habrá tormenta y esas cosas Lo que hicimos el otro día fue... Fue eso, o sea... Armarlos un poquito Hacer lo típico Las hachas y tal Que es súper fácil Sí, tenemos casco ya Pantalones y demás La laboras, ¿sabes? O sea... Tenemos aquí el hacha Ah, me voy a hacer... Cinco maderitas y cuatro piedras La antorcha ya la tienes de serie Y luego nos venimos aquí a un... A un clarito que hay Un laguito y ese Cinco piel de ciervo Veinte de cuero Cinco piel de ciervo Vale en 3D Es más rollo... Arc, quizás Cuero Bueno, sí, sí Porque también tiene mucho PVE No tiene tanto PVE con animales Como tiene Arc Pero tiene muchos bosses Shatsen, creo que tenemos que matar al boss, ¿eh? ¿A cuál? Pues al tocho Porque hay que sacar las piel de ciervo ¡Hostias! Para poder construirnos La estantería de piel Que mejora el banco Pero... ¿Y por qué quieren matar al boss? ¿A cuál? ¿Al ciervo? Es que el ciervo gigante Era el único que soltaba la piel de ciervo esa No, la suelta también los ciervos, ¿eh? ¿Seguro? Los ciervos sueltan cuero Pero sueltan la piel No sueltan piel de ciervo Eh, dormimos, dormimos Sí, sí, estoy durmiendo Los que sueltan cuero son los jabalís Y bueno, eso Luego hay... Hay jabalís Hay... Hay ciervitos Para... Para la comida y todo eso Y más adelante... ¡Hola, ¿cómo estás? Más adelante hay bichos más tochos, ¿eh? Sueñas con un árbol que se extiende a través de la mismísima noche A mí eso no me sale Es que igual me sale a mí porque soy el dueño del mundo ¿Qué? ¿What? El dueño del mundo O sea, el dueño del mundo es puto mío Vale, escúchame ¿Vamos al bosco oscuro? Nos haces ubicado Venga, vamos Sígueme Pues sí, matamos a un boss que era... Que era un ciervo Guapísimo Súper grande Pero súper fácil, o sea... Podéis verlo en mi canal de YouTube Fue muy, muy, muy fácil ¿Tienes comida? Buena pregunta, en verdad, ¿eh? Es que yo... Me quedan dos cocinadas Y quince crudas Pues cocínalas Dame la mitad de las cocinadas Frambuesas y setas Toma Yo es que solo tengo frambuesas Te doy la mitad de esto Toma ¿Las cocinamos? Sí Pero vete a tu casa No me estorbes, ¿eh? Oye, ¿eres tonto? Un poco Y... ¿Veis esta barrita de abajo? Pues es la... La estamina Y cuando comes Pues se te va subiendo Te entra como una saturación Ay, que todo Lluvia se le para a casa O sea, la casa de Gerrit Está como para lluvias, ¿sabes? Y tengo la hoguera detrás Y ahí me da Kigerier No, yo soy cuatro años Más pequeñita que Kigerier Tienes que encender un fuego Bajo la cocina Bueno, ¿y esto qué es, hijo de puta? Ah, es que como está lloviendo Ah, es verdad Lo apaga La lluvia Me cago en mi puta vida ¿Entonces? A ver Pues a setas En Merlíaz Yo creo Y hay muchas cosas Que le fallan O sea Que no te dejes poner la hoguera Dentro de la casa Y que con la lluvia Se te apague la hoguera Es un poco Bueno, lo de que la lluvia Apague la hoguera Me parece guay ¿Qué tal durmió el viejo verde? Pues Mucho, pero él dice que poco Escucha, pues vamos Oye, Kade ¿Cómo estás? Escucha, vamos con setas Y tal Vale, venga Luego hacemos una operación Sí, sí, vamos a hacer un primer viaje de exploración ¿Dónde estás? Actívate en el mapa El marcador tuyo Ahí voy Vamos El bosque negro está por aquí Bueno, mirad Aquí hay una ¿Veis estos circulitos de aquí? Pues esos son altares Donde puedes invocar a los bosses A los bosses Y invocamos a uno el otro día A full yolo Pensando que nos iba a reventar la cara Y la verdad es que fue superísimo Bastante fácil Podríamos invocar otra vez O sea, apenas Apenas hacía daño Sí, la verdad es que sí Para mostrarse la peña Entonces luego Mira Ese es un ciervito Luego hay otros lagartitos Ah, gremlins Hay unos geckos ahí en el río ¿Y el jabalí? Aquí está Y ahora vamos a ir a un A una zona que se llama El bosque negro Que yo no he ido Se la encontró Que supuestamente es la segunda zona Y creo que hay enemigos nuevos, ¿eh? Sí Eh, hay lobos Ah, no, mentira Es un ciervo Eh, ese es un venado ¡Oh! El venado Ese es un venado Eh, tiene dos estrellas ¿Por qué tiene dos estrellas? ¿El qué, el qué, el qué? El venado este No sé, pero Ese tiene cuernos Los demás no tenían Es que tiene dos estrellas Bajo el nombre ¿No viste? Creo que hay que hacer una chimenea Dentro de la casa Con un techo encima Eh, puede ser, Dante Que luego Desbloqueemos algo Para cocinar dentro de la casa O sea, tiene sentido Tiene bastante sentido Eh, pasando del ciervo ese Que si no, a la puta Vámonos Y yo soy bastante tonta Por no pensar en eso Porque la mesa de trabajo La vas añadiendo cosas Para que suba de nivel Y claro Cuanto más nivel tenga la mesa de trabajo Pues Más cosas A ver, tiene sentido Que haya una cocina Un horno, ¿no? Oye ¿Nos activamos el poder del ciervo? Sí Dale Yo no puedo No sé por qué No sé por qué Vale Ven, acércate Acércate Ah, bueno, ya está Piedra Ese es el poder Cuando matas al boss Sí Estas tierras son salvajes Lo pones en el altar Y activas el poder Escucha Y este lo que te hace ¿Veis que pone aquí arriba Eiktir? Pues lo que hace Es que te da Velocidad Escúchame Estas tierras son salvajes Y despiadadas Pero más aún Lo son todos los que llegan aquí Caminante Consuélate con los regalos Que se presentan ante ti La madre y la piedra Las frutas y las flores del bosque No pierdas de vista Los jabalíes Que vagan por estas tierras Pues a pesar de temerle al fuego Y al hombre Son animales que se pueden domesticar Ah, esto ya lo leímos Acercate con raíces Para domesticarle El trampa sigue vivo Hola, Tanus Aquí sigo Hola, Tamara ¿Cómo estás? Para vuestra desgracia Aquí sigo Vale, supongo que estamos ya En el bosque negro En plan de hacer las paredes Uno con una chimenea Creo que funciona Ah, también Es verdad Tiene que haber Mira, Cardo Como tú ¿Qué, qué? ¿Qué? ¿Qué has dicho? Nada ¿Me has llamado Cardo? No ¿Por qué estás a mitad de vida? Vos que Eh, porque me estoy curando Tengo que hacer una satita Vale, mira Aquí tenemos Ah, tendríamos que hacernos el pico ¿Te acuerdas? Y no puedes comer En plan ¿Veis que yo tengo aquí 33 frambuesas? No me puedo comer 3 frambuesas seguidas Para recuperar mi vida O sea O para subirme la estamina Lo que tengo que Que hacer es comer Cosas intercaladas O sea, no te dejo comer Dos cosas de lo mismo seguido ¿Sabes? ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿Qué, qué? ¿Qué? ¿Qué susto me ha dado el puto este? Crea que eras tú, Gerier Ey, mira Mira, mira aquí en el centro Hay algo Una construcción Hostia Que hay Grey Wars De estos, ¿eh? Hay cuatro Al oro, ¿eh? Uno menos, uno menos Se muteó ¿Yo? ¡No! Se muteó del LOL ¿Yo? ¿Por qué brillan los cardos? Me muero Me muero Que le matan Tengo que mirar lo del LOL Chicos, hasta un momento ¿Hola? ¡Ah, no! ¿Qué es al malo? ¿Qué es al gordo? ¿Hola? 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 ¿Me escuchas? Sí, sí, sí Vale, a pelear Hay que matar el gordo de este, ¿eh? ¡Hostias! ¡Dios! ¿Qué? ¡Que me tiembla toda la pantalla! ¡Me ha matado! A mí también ¡Vaya Wideshot! ¡Hostias! Con una no te llenas Ya, lo que pasa es que no puedes comer las 10 frambuesas a la vez Tienes que... Que... Intercalar Yo también estaba muy poca vida, ¿eh? Tienes que intercalar frambuesas, zeta, carne y cosas así, ¿sabes? Hay que buscar todo, ¿eh? Ya, vamos, corre, corre ¡Dios! ¡Qué guancho! ¡Nos ha pegado! Sí, 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 sí Pero es que te tiembla la pantalla y todo, ¿sabes? Está acá la noticia, dice ¿Qué ves que te derrota? Al juego le falta un rato Está bastante bien, ¿eh, Alex? Aunque tú lo veas así en plan que de gráficos es pochito Es lo de menos Te da igual al final, ¿eh? O sea, es súper entretenido El otro día estuve en Mujerior y yo como... Coño Cinco horas jugando, pero súper easy Al final los gráficos... ¡Mierda! Hola, estoy buggeado, estoy buggeado Vale, ya sé ¿Qué te ha pasado? Una, que me ha buggeado un cerdo en una esquina Si tengo hambre me he comido el árbol entero Ya, la verdad es que es un poco tontería eso Me persigue un montón de bichos A ver, entiendo la mecánica, pero... Uy, aquí hay una casa que no he visto antes Uy, ¿y esto? Escucha, a ese bicho hay que matarlo, ¿eh? Por abrir Tú, pero recoge tus cosas antes de que te maten Great Dwarf Brute Mira, aquí está el boss Mira el Ark Si el Ark no lo van a arreglar en la vida Y mira que me gusta el Ark, ¿eh? Pero es que... O sea... Hostia, aquí hay un bicho de estos aquí Son más pesados estos bichos, tú Vale, tengo mis cosas aquí ya Aquí ya se electra Abrir Eh... ¿Jerier? ¿Qué? Mira mi stream No puedo, no puedo Me está persiguiendo un bicho Eh, yo tengo un troll azul gigante delante Troll en las mazmorras ¿Se llama así? ¿Troll en las mazmorras? No, no Ese no es el de Harry Potter No sé cómo se llama Me ha alejado Claro, por eso he dicho troll en las mazmorras ¿Dónde está? ¡Troll! Hay un troll en las mazmorras Como lo clavo, ¿eh? ¿Dónde está? ¡Míralo, míralo! ¿Y me puedes dejar en paz? ¿Se puede subir? Ay, le estoy pegando el arbusto A ver, ¿dónde está el bruto? Que se lo explico ¡Ah! ¡Holicero, ¿qué tal? ¿Qué me estoy equipando, gilipollas? Me está persiguiendo el troll bruto, ¿eh? Se murió, se murió ¿Me escuchas? Sí, sí, sí Te escucho, te escucho Estoy quiteándolo Yo me piro de aquí Porque está aquí el troll este Y... Eh, no puedo con el troll este, ¿eh? Me guanchotea No, no El troll es lo que tengo yo aquí Eso es el enano ese Ya, este es el bruto ¡Holi, Eric! Pues, ¿quién va a ser el trampas? ¿Quién creéis que va a ser el trampas? Ay, mira, puedo... Eh, puedo quitarle aquí Guau, qué guapo, ¿habéis visto? Oye, arándanos Comidita Buah, ¿cómo será? Estoy jugando el tío este, chat Ven Eh, se lo intento No comerme uno, por lo menos Le estoy vacilando con unos troncos Y el tío no sabe qué hacer Estoy flipando con el troll este, ¿eh? Qué listo soy, ¿eh? Así me dicen en el loll troll ¿Querés main trundle? Vale, he dejado llover, por lo menos Sí, gracias Joder, menos mal Pues, ¿quién va a ser el trampas? A ver ¿Quién va a ser? Eh, setitas Vale, energía Tengo al bicho este a mitad de vida, ¿eh? Coge tus cosas Y le fríes aquí a flechazos Eh, aquí hay una casa He fallado Ya entraron Y nada Había un cofre Pero había una pluma Y poco más Ah, vale Ah, el señor de avanzada edad Que no aguanto 24 horas Ese Ese Entonces, mira Cuando te mueres Qué bonito es este sitio Cuando te mueres Aparece el totem este Y recuperas los objetos La idea de los personajes No es muy allá, ¿eh? Me voy a quedar Me voy a quedar un poquito feca Porque voy a ir a hacer pipí Esclavación pis Chicos Ya tenemos Ya tenemos el icono nuevo Eh, no tardo nada, ¿vale? Ya sabéis lo que tardan mis pises Eh, 30 segundos Pero es que si no Pues me hago pis encima Bueno Eh Le vacilo que flipas Y ya está Ahora vengo Yo quiero matarlo Porque quiero ver qué dropea Joder, pero quiero dejar de fallar Por favor, Gerier Toma, 18 ¿Qué dropearás este tío? Es que es un élite Trece ¿Cuántas flechas me quedan? Me quedan 12 Bueno, con 12 Me las apaño con 12 Es muy difícil disparar con este arco Este arco es muy pocho Es un arco de mierda, tío Muy malo este arco, eh Venga ya, tío 41 He volvido, he volvido, he volvido Le he metido 41 de crítico, eh He volvido Eh, está, ¿creíces por el hormiguero? What the fuck Sí, sí Ah, sí Y invitaron a chocas a la resistencia también Ya, ya Se lo he chocado Sí lo había visto Pero... ¿Qué pinta, Greier, por el hormiguero? No sé Eh, a ver Vale, ya tenemos las cosas Me equipara aquí Las cosas de mierda Vale, ven aquí, gilipollas Buah, que te voy a reventar Vale, nice Perdón, eh Oh, justo el paticonito nuevo Lo he matado ¿La has matado? ¿La has matado? Me ha dado semilla milenaria Ojo Material nuevo, dice Semilla milenaria Eh, ¿qué es eso? ¡Cero! Si te lo acercas a lo oído Muchas gracias por el sub Grande, cerito Bienvenido Seate pa' mil, eh Que hay bichos azules Bienvenido, bienvenido Bichos azules Tú ven pa' acá Grande, cero Te como los huevos, tío Que te voy a enseñar bichos azules Es que se no ha visto el troll No, no lo he visto Quiero verlo Acabo de matar al bruto Que nos mató, eh Yo solo Sin tu ayuda Eh, si eso nos ha guansoteado Lo que yo he visto, Herrier A ver, enséñamelo Que me lo mato Que eres muy llorona, tú Aquí, jo, y un barril A ver, ¿qué hay? ¿Se puede hacer algo en el barril? Romperlo ¡Mena de estaño! ¡Wow! Coño, pues mira ¡Mena de estaño! ¡Ay, coño! ¡Qué susto me ha dado el cuervo! Vale, este es ¿Cómo se da? ¿Huyin? Que te va a... Diciendo cosas, ¿sabes? Es como narrador ¿Huyin y Mooney significa...? ¿Es que se recuperó? No No se va a romper Nunca Dime ¿Huyin y Mooney significa pensamiento y memoria? Ah Chicos, si no os leo Repetidme las cosas hasta que os lea Por fin Las melas de minerales en bruto Hende refinerse en el horno Para construir uno de esos Necesito las corazones de Surtling ¿Creo que el otro? ¿No sabéis quién es Gref, Ale? Escúchame Mira, para construir un horno Hace falta corazones de Surtling ¿Qué es eso? Los encontraremos en lugares oscuros Y no sé qué, dice Eh... Tengo miedo En tu corazón lo encontraremos Este por aquí ¿Mi corazón es un lugar oscuro? Bastante ¿Estáis de acuerdo? Bastante ¿Dónde está el ogro? Te lo inventaste, ¿no? Que no, que no ¿A que no me lo he inventado? Se lo inventó Pero que flipas, chaval ¿A que no me lo he inventado? Sí, se lo he inventado ¿Cuándo eran las 10 horas? Dice cero Mañana Mañana Porque iba a ser las hoy Pero vamos Soy un cadáver andante hoy, chicos De verdad Mañana seguro 100% El extra mira el WhatsApp ¿Qué ha pasado? ¿Qué habéis hecho? Eh, aquí hay señores, eh Aquí hay señores Aquí hay señores Vale, muertos Qué bonita Va, es que me Mola un montón verla Porque A ver, Maqui ha adoptado una perrita, ¿vale? Bueno, ha adoptado La perrita que tenía antes Ha tenido una perrita Y pues se la ha quedado Y mola porque La he visto desde que nació Y es ¡Ay, Dios mío! ¡Ah, no! Que lo he escuchado, lo he escuchado Ay, qué feo, ¿eh? ¿No? ¡Ah, ah, ah! Me ha chuchado Me ha dado susto No, no, no Gerier, Gerier Que esto me da un palazo Que me había Gerier, que me ponga en el órbita Ayuda Es muy feo, ¿eh? Es bastante horrible, la verdad Es un troll No, ha dado tonto La acaba de quitar Me cago en mi puta madre Adiós Shad, vamos de aquí Vamos a casa Que hay que hacerse el pico, Shad Para poder coger el saño Es que me sigue el señor este Pues corre Corre como si no hubiera mañana Anda Es que se me acaba de caminar Pues recupérala Es un poco feo, la verdad Está muy mal hecho, ¿no? O sea, me ha dejado de dar miedo Cuando es tan horriblemente feo ¿Qué? ¿Lo tienes atrás todavía? ¿Cómo va? Que sí, que sí Hoy no hay drama Lo bueno es que si subiste un vídeo Ocho Starbound Ah, que ya he subido el capítulo Sí, sí, sí ¿Me puede dejar la persona esta? Trandel, que no, hijo Dios, como le he quiteado, ¿eh? ¿No es tu day, motherfucker? Te está siguiendo a ti, ¿eh? Bueno, pues a ver qué hago Yo no sé qué vas a hacer tú Pero yo me voy a ir para casa Pues, pues, pues Puedes guansotearme, ¿eh? Corre todo lo que puedas Intenta perder el agro Que no, que no Que me ha matado Que me ha matado ¿Te ha matado? Sí Es malísima, ¿no? Pero que malísima Estoy cerca de casa, creo Sí, estamos más cerca 10 horas ampliables Mañana me hago otra ampliable, gente Se estaba muriendo de calor en el coche Ay, pobrecita Es que es muy pequeñita Mira, hay una casa abandonada aquí, rota No tiene los dos meses todavía, ¿no? Hay un cofre Me ha explotado, me ha explotado Que flipas, ¿eh? Te ha reventado Pero es que me he quedado sin esa mina O sea, no podía hacer nada Y Javier me ha dicho Me chupo a tres pingos Lo que te pase Ahí te quedas Sí, me chupo a tres pingos Pero es horrible O sea, está muy mal hecho Es muy feo Muy feo Con lo guapo que está el boss, ¿sabes? Eso supuestamente Vale, creo que estoy muteado otra vez ¿Hola? Estoy muteado yo No se ha muteado ¿Hola? ¿Estoy muteado yo? ¿Hola? Sí, ahora, ahora, ahora Vale Este puto LOL que se mutea Porque no nos va al disco Sí, de vez en cuando Tabea porque... A ver, aquí en Skype Skype, ¿sabes? Eso lo usan los de la tele, ¿sabes? Pues hay muchas empresas Que todavía juegan Utilizan Skype, ¿sabes? Ya, ya no entiendo Eh, ¿dónde está mi...? Estoy yendo para el otro lado Aquí hay una casita ¿Dónde estoy yo? Sí, acabo de pasar por ella La he muteado Ya está por cumplir los del 21 Ay Qué bonito ¿Por qué se hacen mayores? En general Yo no sé si va a estar El troll está aquí otra vez, ¿eh? Eh, sí va a estar Pero vas a tener que correr O sea, coge y vete Como puedas Escucha, y... Mirálo, ahí está ¿La capacidad de carga ¿Cómo se aumentará? Pues no lo sé En arques subiendo a niveles Cuero Bueno, carne cruda Estarán, bueno, literalmente Es más divertido Poner un clavo de la venga Debajo de la uña Y partir la pared What, 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 what? Que dice Alex Que es más divertido Ponerte un clavo Debajo de la uña Y patear la pared Que el Starbound Ah, eso mola, ¿eh? No sé por qué ha dicho eso Pero el Starbound mola un montón ¿De qué va su juego? Pues como un terraria Pero en el espacio Mola un montón La verdad Porque había un ciervo Eh, vale Ahí está el ciervo No, no, no No, no, no Uf, qué guancho Le he pegado al ciervo ¿Estás orgullosa de mí? Qué guancho Es el que me ha pegado A mí el troll este Mientras tú corrías Carne cruda Ah, vale He cogido piel de ciervo Creo, ¿eh? ¿Te ha vuelto a matar? El doctor me ha dicho Que es una perrita saludable Uy, no, no, no Ah Vale, vente a casa Vente a casa y cocina ¿Qué vente a casa y cocina? O sea, cocina Que machista, ¿no? La carne que te di antes Mira, yo tengo seis carnes de ciervo Carne de ciervo o piel de ciervo Piel, piel, piel Vale, pues conservala Porque tienes que hacerte La estación de curtido de pieles Para poder mejorar el banco Y tienes que hacerte un pico ¿Vale? Para poder picar estaño ¿Con qué? Pues míralo Quita aquí No sé qué pide, pero Acá el jabalito ¿De qué va? Me voy a hacer bastante comidita Voy a matar a todos los jabalitos ¿Dónde está mi casa? Vale, cargo sin nada Qué rico ¿Dónde estoy yo? No se puede teletransportar ¿What? ¿What? Es que No sé dónde estoy yendo Pero míralo en el mapa Mendruga La cama Es que La cama vale Pero no sé dónde estoy yo En el mapa Ah, vale Pero como lo vas a saber Márcate Vale, vale, vale Esa árbomb es hermoso Es precioso Es un gran juego de exploración Sí, ese juego Es un 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 juego Ese juego Es un juego preciosísimo ¿Lo puedo probar? Hoy estuve en un mapa A jugarlo Que era como un bosque Las construcciones En ese juego Son impresionantes Está muy infravalorado Starbound Muy infravalorado A mí es que Terraria O sea He intentado jugar Terraria un par de veces O tres Si es que nunca me ha terminado De enganchar A ver, si Terraria no te gusta No te va a gustar Starbound Porque es lo mismo Solo que en el espacio Pero mejor hecho Ya O sea Si el ¿Mejor hecho en qué sentido? Pues que es mucho más bonito Los enemigos son mejores La progresión La historia Todo es mejor Atiende las palabras de Ulf Un pobre habitante De las tierras desconocidas Ah, ese ya lo leímos Sí, sí, sí Si no te gusta Terraria No te va a gustar ese 100% Hay que mantenerse Siempre alimentado Para mantener la barra de vida alta Eh Voy a Poner la musiquita Que se ha parado Por alguna razón Porque quiere Porque YouTube Hay veces que dice Voy a pararte el vídeo Por los hamas Vale, semia milenaria Si te la acercas al oído Oirás unos tenues susurros Que provienen de su interior What? Momento Sí Van Herier Lo merece Que ha sonado Yo ya tengo miedo De que me lo aparezca otra vez El señor este Aunque aquí en teoría No debería O sea Este no es su territorio Pero porque hay veces que vibra La pantalla Todavía es del palazo Que me ha metido El señor ese O qué? Igual se te ha quedado bugueado Hostia Acabo de reventar Que que? Acabo de reventar la cocina Con carré puesta Se me ha escapado un masazo Y la he roto No soy yo imbécil, no? Buena Un poco La música de esta hermana es preciosa A lo mejor lo pruebo Oye pero como se enciende ahora Fuegos en madera Ahora, ahora A ver Esto hay que estar pendiente Porque si dejas mucho rato La carne se te hace carbón Eso es lo único que no me gusta En verdad Obviamente lo que son No es una yuwoki El troll Era una yuwoki Vale Las últimas dos carnes Las he puesto Para cocinar Ya está Y tengo bastantes Es muy que W Que tengo que cocinar Fuera de mi casa Por detrás La verdad es que sí Mira, mira Habéis escuchado eso Por eso es que ya está Si lo dejas mucho rato Pues se hace carbón Se me escucha comer Perdón Un poco Más, me está haciendo hambre No tengo nada que comer Hace frío Para casa ¿Dormimos? Que no Estoy cocinando Por cierto Recuerda cerrar la puerta Cuando entres a tu casa ¿Por? Porque se te huelan bichos Porque viene la yuwoki Viene la yuwoki Es que como la casa de Heria No es una casa El juego no reconoce Que Eso es ni siquiera Era un intento de casa Pues le pasan las gavionas Por el medio ¿Sabes? Respeta ya, ¿no? Que rico lo que me daban En Navidad, Carbon A mí un día Un año Cuando era chiquitita Me Me escondieron Todos los juguetes Y solo me dejaron Un saco de carbón dulce Y yo me pillo Un sofocón de la hostia Y todo el mundo riéndose Y yo A mí se me lo hicieron también Pongo una pata en la boca ¿Os reís? Eh, respeta, ¿no? Sí, pollas Me jala las patas Y no cerra la puerta Ah, me quemo Me quemo Me quemo Coño A mí se ven para dormir, ¿vale? A ver, ¿cómo se hace el pico? Pico de cuerno Ah, sí, ya lo tenemos Boba Claro, sí lo hiciste Es verdad, ya lo tenemos Bobo yo Pero ahí yo no me quiero meter, ¿eh? Otra vez Uy Ha estado guay Es la gaza, ¿no? Para picar las venas de este año ¡Ah, que me quemo! ¡Me quemo! ¡Me quemo! ¿Por qué? Me entré en el agua Y no me apago, ¿o qué? Eh, podemos mejorar el martillo Voy a mejorarlo A ver qué pasa Martillo a level 2 Martillo a level 2 Y la gaza también la voy a mejorar ¿Para qué es? Me quemo, me quemo Todo el juego Hace frío Hacha de Silex Eso me pasó el otro día Le digo a Gerion Me estaba quemando Y me ponía que tenía frío Digo, bueno Es que cuando te alejas del fuego Te pone que tienes frío Pero claro, o sea Te estás puto quemando 3 Silex No sé 2 de cuero ¿Para qué se mejoran las armas? Cardo Hermoso y espinoso Pues como yo Pues sí que soy un cardo Sí, un poco Hermoso y espinoso Pues sí soy 3 Silex 2 de cuero era Qué buena hitbox Como Nautilus Eso lo dije yo Algún día O sea, eso lo dije yo ¿Cuándo? O sea, me suelo haber dicho eso Oh, Gloria Pero bueno Cuánta comida me queda Ah, mira Mejora el daño Chats Mejora la resistencia Esto también se puede cocinar El que Mejora Fuerza de esquiva Mejora las armas Estoy diciendo Eh, que sí, que sí Que la cocina Ah, vale Creo que mejor había una Mejora el daño Resistencia y demás O sea, que mejor el daño Es worth Porque ahora puedes picar Más rápido Con el hacha ¿Dormimos? Eh, hacer un horno de fundición No, se me han quedado dos chichas Se me han quemado ¿Cómo haces un horno de fundición? A ver No lo sé Ah, hay que hacer primero El soporte ¡No! Los chiches Hay que hacer el soporte Para curtir piel primero, eh Dios, que asco Es jamón de pavo asqueroso, joder No, que se me quema ¿Me ha quemado? No, no se me ha quemado Pero no tengo la carne ¿Se añade aquí? Ah, no, aquí, mira Halloween and Christmas Uy, que asco El jamón de pavo, por Dios ¿Por qué? Ay, me gusta Bah Yo prefiero el jamón O sea, el pavo Que el jamón de York Estás loca No puedo con el personaje Dormimos Espera, que estoy cocinando Ah, vale Y cocinándome También Yo no sé las veces Que me he quemado Es que no sé, tío Estoy tan tranquila Y de repente Uy, te está quemando Pues mira, objetivos Escúchame Objetivos Pieles de ciervo A tope Y estaño ¿Vale? ¿Por qué se me pone esto así? Estaño Yo tengo una mena de estaño Ya, yo también tengo una Pero voy a conseguir por lo menos No sé, más Por lo menos más Es aquí Por lo menos más Por lo menos más ¿Vale? ¿Y esto qué es? Ah, arándanos Ah, hazte flechas Que solamente no tengas Tengo 60, sí ¿Cómo se hacía? ¿Cómo se hacía? Cerramos la puerta Para que no entre la Yugoki ¿Cómo se hacía las flechas? Espérate Eh, ¿estás muy durmiendo? Espera que estoy cocinándome Es que es verdad Sí, sí, sí Momento No, espera Un momento Que hago flechas ¿Qué me parece? Veinte Está muy guapo el juego, eh, gente Está muy guapo O sea Aunque el troll ese sea Horriblemente horroroso Y parece que ahora ya Dibujado mi primo Eh Da igual O sea Lo bueno que es el juego Eh, suple con creces Todas esas carencias gráficas Y demás Sí Es súper entretenido Eh, estás en la prueba De un barco Con el salirte ante ti Y los graznidos De las gaviotas Que provienen del cielo Gracias al sueño Recuerdas lo que era Seguir con vida En tu tierra natal Yo siempre sueño Con ríos Y tú con árboles ¿Verdad? Curioso La verdad es que sí Guapas son las hitboxes Yo ya no me acerco ya ahí, eh ¿Qué hacemos, Gerier? Te lo he dicho Pieles De ciervo O sea, intenta matar ciervos Y estaño Y el estaño solo está en el bosque negro, eh O sea, yo ahí no voy, eh Me pintan la cara Intenta matar ciervos Y yo voy a poner el estaño ¿Escuchaste? Sí, sí Pero es que te la van a pintar a ti también O sea, bueno, casi, eh No, porque yo juego mejor que tú Y se va Yo juego mejor que tú Así que yo voy a poner el estaño Uh, casi ¡Eh, le he dado! Increíble A ver, bobos ¿Pero habéis visto? ¿Pero habéis visto? Ah, es 50 años Ah, no Ah, no Quiero picar Quiero minar Creo que le he dado Creo que le he dado un arbusto The voice inside my head Crea que es solo un ciervo I miss you Es una piedra I miss you ¿Esto qué es? A ver, ¿qué es esto? ¿Qué cantas, Eva? Ay, el COVID Hola, guau Mugulan Ah, piedras ¿Cómo estás? He roto una piedra entera con el pico Mola Le puedo Le puedo dar de madrazos al ciervo En vez de las flechas Eh, sí Eh, mira Podemos picar haya Con el ¡Ah! ¿Con el pico? Con el hacha No, con el hacha de Silex A level 2 Ya puedes picar las hayas El árbol haya este Pero si las hayas ya podríamos No Los blancos Los blancos, ¿no? Los birch ¿Cuál es el que no se podía? Ah, el abedul Los blancos Sí, esos Nada, el abedul no se puede Escucha, boba No cogiste tu cadáver, ¿no? Sí Es que en el mapa Aún me sale una calavera ¡Esqueletos! Con la tuya Hay un esqueleto ¿Qué? ¿What? Un esqueleto con escudo Esqueletón 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 Se acaba de matarlo, eh Material nuevo Fragmentos de hueso Capas de piel de ciervo Ah, que estaba vivo ¿Por qué? Gente, ¿por qué salió aquí un esqueleto? Prima vez que veo el esqueleto, eh Le he matado Pobre esposo, Bambi ¿Estás orgullosa de mí? Sí Vale, esto es níquel Eh, estaño Vale, ¿cuánto estaño ha salido aquí? Cuatro menas, chats Te has muteado, eh ¿Hola? Te has muteado ¿Ahora? Ahora, ahora, ahora ¿Dónde está el ciervo? Pues por ahí, tiene que haber Pues bien, Muggan Aquí está jugando al Valheim Que es un juegazo Me gusta un montón Juegazo Recuerda que al ciervo Hay que acercarse Con el control, eh ¿Qué? ¿Qué? Nada, un jabalí Que casi me... Yo estoy consiguiendo un montón de estaño Pero un montón, eh Exacto ¿Estás orgullosa de mí? Va, ¿sabéis lo malo? Que no se puede cambiar las armas Con la rueda del ratón La rueda del ratón hace zoom Hace zoom Y... Y claro Tengo que estar Todo el rato Pulsando los números Para cambiarme la barra de herramientas Y es bastante incómodo, eh Es un mal menor tampoco, ¿sabes? El juego San San Bueno, por lo menos No tienen los menús del arc Que sí que es verdad Que los menús del arc Dan un poco de... Los menús del arc Me dan sida en los ojos, eh Bastante Se los podían haber currado Un poquito más, la verdad Que eso le pagas a un artista Eh Y en dos... ¿What? ¿El pico rompe el suelo? ¿Qué cojón? Vamos a nique, nique ¿Puedes hacer un foso de agua con el pico? Mouse con motones extras A Mechi, da gracias que tengo un mouse que se mueve ¿Oíste? ¿Así que? ¿Qué? Que puedes, o sea, golpear el suelo Y vas... Vas para abajo Ojo Viaja al centro de la tierra ¡Toma! Ah, no, no le da Llevo demasiado peso Hostia, llevo demasiado... Eh... Mierda Es que este arco es un zurullo Eh Mejoratelo ¿Con qué se mejora? Con... Madera y piedra, creo No, piedra no, evidentemente Claro Vete al estanco Vete al estanco, ¿sabes? Madre estanco Que eres mi madre, tú ahora Vete a ese trabajo Y te pone que... Con que lo puedes mejorar Ah, que no se había muerto Joder, estos son más pesados Tengo 22 de extraño ¿Estás orgullosa de mí? Mucho, mucho No sé para qué sirve el estanco todavía ¡Eh! Pues hay que fundirlo ¿Qué? He visto un ciervo Ah, vale, está huyendo de ti Es que hay que matar ciervos para ser la... La... ¿Cómo? Te cumplió de pieles ¿La ha matado? ¡Buah! Flipas Soy buenísima Soy buenísima Veo uno, creo Chat, soy buenísima Veo uno Los menús de Ark son para llorar, sí A ver, yo le he dicho a Gerir que le dé un try a Ark Porque Ark, más allá de los menús Es un juego que está bastante guay O sea, a mí es que todos los urbis me parecen súper entretenidos Pero Ark está muy guay Mierda, el troll Con las cosas de los... De los... De los dinos y todo eso Que cada dino te sirve para una cosa y tal Está muy guay A mí me gusta mucho Pero... Pero sí que es verdad que los menús O sea... O sea, vale que el menú Sea... O sea, lo de los cuadritos azules y tal Vale, eso te lo voy a aceptar Lo que no te acepto Es que me pongas un texto en Comic Sans En vez de... Eso no lo aguanto, tío Vómito Para avisarme de que mi dino ha subido de nivel O sea... Es que eso es lo que yo no aguanto Esa Font Comic Sans no lo aguanto, tío Está tan mal Te voy a aceptar los problemas de render Los problemas de optimización Vale, te los voy a aceptar ¿Le he dado? Pero... ¡Le he dado, chaval! ¿Al troll? No, no, a un... Al ciervo de dos estrellas Le he dado, pero una distancia Soy increíble, soy muy bueno Estás curioso de mí Mucho, mucho ¡Hostia! ¿Qué le hizo un químico a su novia? ¡Dios! Todo lo que ha tropeado ¡Qué material más extraño! No puedo con todo, ¿eh, Shatz? Pues yo estoy tan cerca del troll nuevo Y que tengo recursos de Viendam Vamos a abrirme el arco Vale Porque de repente me da miedo todo Vale, nos acabamos... Nos acabamos de hinchar ¿Qué hace un ciervo en el agua? ¿Qué te piensas, un pez? Aprecha el bug Nos acabamos de hinchar a pieles, ¿eh? A hinchar a pieles, tal cual ¿De qué? ¿De ciervo? Sí, él me ha matado el ciervo ese de dos estrellas Y me ha soltado hasta una hipoteca Me ha soltado ¡Hostia! Es eso y que no, ¿eh? No, 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 no... ¡Te extraño! ¡Tes extraño! ¡Te extraño! No sé, a mí los urbins me resultan súper entretenidos Mola un montón Aunque sea el juego más puta basura del universo Con los peores gráficos del universo Me resultan súper entretenidos Uy, casi Es que, hijo, ¿puedo correr más rápido? Vale, madera ¿Dónde está ya? Si es que desaparece Yo creo que hacen de spawn, ¿eh? Once piel de ciervo Sneaky, sneaky Cuero Sneaky, sneaky Tengo de todo, ¿eh? Tengo bastantes cosas Es que luego el arco tiene la precisión de Bueno... Sí, tiene una caída Absurdísima ¿Qué pasa? ¡Habéis visto! ¡Dios! ¿Qué ha pasado? Voy a flechazo, le he metido 15 sílecs Es buenísima, Javier, que soy buenísima 15 sílecs, 20 trozos A ver 15 sílecs Pero tengo diferentes pilas de sílecs No Vale, necesito cuero Mira, piel de ciervo tenemos ya Para las dos curtidas de pieles Ya, yo tengo Nos hace falta cuero con los cerdos Y sílecs Yo tengo un poco Y sílecs también creo que tengo en casa Vale, pues... Comparte ¿De qué va el Valheim? Pues eso, o sea, es un surbi Y tienes que... Que... Matar bosses Sobrevivir Estamos en Midgard, ¿vale? Que es el mundo de los humanos O sea, tampoco te puedo decir mucho Porque hemos jugado muy poquito Estamos en el mundo de los humanos De la mitología nórdica Y hay que ir al Valhalla Y para ello hay que matar bosses Para ganarnos en la bendición de los dioses Ya está Mitología nórdica pura y dura Pues ya está, eso es Hay bosses Y hay que progresar desde la edad de piedra Hasta tener, pues, una lanza aquí de oro Hay un troll en las mazmorras Escúchate, cojo el... A ver, te voy a coger... No, no El sílecs te lo dejo que te va a hacer falta Cuero Nada, nos hace falta más cuero Mucho más cuero Yo tengo encima Tengo cinco Vale, pues No hace falta más Sí, estoy por aquí A ver si veo cerditos Y voy recogiendo El sílecs, señor Ode, macho Es que cuando los veo Ellos ya me han visto a mí Y salen... Salen pitando Es que realmente lo suyo sería... Sí, Frozen He jugado de Forest Pero muy poquito Porque... Tenía el mundo... Mi ratón Uy, casi... Escucha, yo creo que me voy a mudar A tu casa, ¿eh? No tengo que formatear el PC Porque hacer dos estaciones De todas es absurdo Es mejor compartir una Ya, un poco sí, la verdad Vale Si ya te lo dije Claro Más que nada porque tu casa En cualquier momento Se te cae encima Yo creo que sí La próxima lluvia Yo creo que... Se me cae Casi... ¿Esto es estaño? No ¿Esto qué es? No Ya no veo jugando a alguien Por el meme ¿Alien? ¿Cuál es vuestro surbi? Albion ¿Cuál es vuestro surbi favorito? Ah, el Albion El mío ha sido Raft Ya, pero es que Raft Es surbi a medias Porque es lineal ¿Sabes? Es un RPG no lineal En el que tú decides tu historia Sí A ver Obviamente Minecraft Pero... O sea Aunque Minecraft me guste mucho Y me parece un juegazo Minecraft vanilla Me parece que le falta muchísimo O sea Muchísima jugabilidad O sea Minecraft vanilla Me ahogo Me ahogo Tendría que... Que aprender mucho de... De los mods Que tiene... Para... Para crecer un poquito más Joder Salvo no Minecraft La resta no me pierde Guay Yo soy malísima por la resta ¿No es? Qué difícil es el arco, tío De verdad, eh Claro, tío Le ha caído la flecha al lado Y ya se pita ¡Uf! El puto Joder Ay, Dios Es que De verdad Se me desequipa ¿Dónde están los ciervitos? En su puta casa Sí, yo estoy siguiendo a uno Pero es que vamos Se me tengo unas carreras también No veas, eh Ah, tío Es que el arco es este Madre mía Vale, muerto Es que el arco es muy pocho, tío El arco es horrible Vea, si me le puedo... Si me le puedo mejorar The voice inside my head Minecraft técnico Si está entretenido Joder Pero es que Minecraft técnico Madre mía I miss you Ay, perdón Me he muteado yo, ¿no? ¿Hola? Se ha muteado ella, chicos Estamos con el cliente del LOL Ya estoy, ya estoy Vale Porque el disco no funciona No, o sea, sí funciona Pero por alguna razón No se lo escucha Tiene que haber un dispositivo En conflicto, eh En tu PC En tu OBS No sé, no sé, no sé cuál En tu OBS no En tu OBS, seguro ¿Qué es esto? Hay como una casa abandonada aquí Vamos a ver qué es Pues mi survie favorito Yo creo que es Yo creo que el que más ahora se ha jugado Ha sido Arke Ya me jodería, eh Y Arke está muy guay, tío En cuanto a construcción y todo eso Fliparías con Arke Vale, vamos para casa Vale, ya tenemos para el estante, tú Nice Y creo que voy a echar abajo a mi casa, eh Lo voy a echar abajo total Me da penita ¿Te gusta Animaniacs? No sé qué es Animaniacs, Animaniacs Corre hasta mano No, mentira, sé quién era ¿Qué es eso? Ah, no, será fenomenoide Es un juego con más horas llevo jugadas Desde la 1.2 Fenomenoide Terraria, tío Y no A mi Terraria me encantó A mi Terraria me encantó Pero no lo quiso jugar conmigo El mierda No, tú no quisiste jugar conmigo No, tú no quisiste jugar Empezamos a jugar con Seven y con Neira Y te aburriste No me aburrí ¿Vosotros no quisiste irte volver a jugar? Te aburriste, tío No Ey, un círculo de piedras aquí ¿Qué es esto? Rituales satánicos Perdón, luego recojo Esa es la canción que estaba cantando Herier, se va Fenomenoide, fenomenoide Corre hasta más no poder Eso es un dibujo animado Fenomenoide Que han hecho un reboot Que es genial hace poco Yo creo que sí ¿Sabéis qué? Hoy han puesto Crepúsculo en Netflix De nada, ¿eh? Qué pesado, Diego, Crepúsculo No le interesa a nadie ¿Os gusta Crepúsculo? No No te lo he preguntado a ti Eh, eh, eh Observa el que era el Calamity Pero el Calamity Espejaría el que es muy difícil, ¿no? Uf, yo el Calamity me aburrí, tío No es difícil Es muy tedioso Porque es demasiado largo Con demasiados bosses Es tedio, es tedio El Terraria Vanilla es justo Tiene los bosses que... Justos Tiene la provisión justa El Calamity se le fue la olla Al Calamity se le fue la olla Con tanta mierda Que bien, ¿eh? Vale, escúchame Eh, voy a poner cofres en tu casa Me llevo todo y rompo la mía, ¿eh? Tengo yo bastantes cofres aquí Vale, es que tengo que mudar las cosas Espérate Uf ¿Cómo lo hago? Alex dice que Calamity no es difícil No, si no es lo difícil Es el tedio de lo largo que es Tiene demasiados bosses y objetos Demasiados bosses y objetos y de todo Es un coñazo A mí no me gusta El Daddy, el Hombre Lobo, si me gusta ¡Same! Yo también era Team Jacob Y todas mis amigas Soy Edward y yo Tío, ese señor es feo Me respeta, ¿no? ¿Te parece guapo Robert Pattinson? No ¿A mí tampoco? Ese señor es bastante feo No entiendo a todas las fans de ese tío Da como asco Sí, sí, sí Yo tampoco Yo le veo y mi impresión es sucio Sí, sí, sí Tiene pinta de oler mal Sí, exacto Pero es que la otra, la Kristen Stewart, igual Tiene la energy de oler mal La Kristen Stewart, lo mismo No sé ¿Dónde pongo cofres? O sea, me gusta mucho Crepúsculo Pero si tuviese otros protagonistas sería mejor Escucha, voy a probar una cosa, ¿vale? Igual no te gusta lo que voy a hacer, pero bueno ¿Qué vas a hacer? ¿Por qué no me lo dices antes de probarlo? Porque si queda mal loquito Espérate Hostia, el hacha me cuesta cuatro cueros ¿Qué te parece? Bien Todo lo que hago yo está bien Es para guardar toda la mierda que tengo, ¿sabes? Tengo cuatro pieles de ciervo Ven, espera Yo estoy llevando todo Si quieres ordena las cosas que voy guardando Y mételo todo en el mismo sitio y tal Y los cuatro cueros los voy a usar para... Para guardarme el hacha No, haz primero la estación ¿Cuántas necesitas? El curtido de pieles Míralo Que es para mejorar la... Pero es que no tengo suficientes Me tienes que dar los cueros de ciervo Espérate, voy para allá Ahora te lo llevo, espera Vale Es que tengo como 25 de estaño y no puedo llevarlo Porque pesa como 500 ¿A ti te gustan los simps? A lo mejor mañana juego a los simps ¿Tú quieres simps? ¿No? ¿Más has? ¿Chats? Dime No, ya nada No, me he muteado otra vez Que si quiero simps, no quiero simps Simps Que tampoco quiero simps Sí, tú quieres simps Que no quiero simps Yo quiero gente que se suscriba a mi canal Gente simpeatla, por favor Porque le guste lo que hago Se lo pase bien conmigo No, no, no Y me quiera Gente simpeatla, por favor No, no me simpeéis Simpear está mal Mi caso, gente Eran las personas que andaban pensando en su perrito Pensando en el lobo Axe no Por fin, que Frozen no te he leído Agüita Hay que chipearla No se puede decir simps Son personas simpáticas Jere, la edad se está afectando Le afecta la edad y... A mí todo A mí todo Yo gustaría... Ya os gustaría llegar a los 30 años como estoy yo He hecho mierda estas Sí Vale Tragón estaño Es que eso no sirve para nada Que no sirve para nada He hecho ¿Dónde está el...? Ah, vale, era con el este Me hace falta Hostia, llevo demasiado peso 20 cueros Hostia 277 ¿No, eh? Cántala el tiburón de Proyecto 1 Es que no sé cuál es, Frozen Escucha, mira a ver si ya con todas las piernas que yo he metido Ahí voy ¿Ahí dónde las has metido? Pues en todos los cofres que hay arriba Eh Porque hay veces que tiembla esto No sé 15 Mira, lo voy a juntar, lo voy a ordenar Porque es que tú eres un puto desastre Eh, ¿nos van a arraidear? No, no jodas No, no es que de repente... Por eso he temblado Se ha puesto música como de guerra No Pero que no, la verdad Eh, yo tenía un estan, yo lo dejo por ahí Vale Me falta un cuero Un hito ¿No es al cuero de ciervo? Ah, aquí Llevo demasiado peso Mierda, tío Buah, tengo que echar abajo toda la... La caja de zapatos esta, eh Eh, déjalo Buah, que yo empecé a romperla Yo empecé a romperla Ahí vivían nuestros antepasados O algo Geri en realidad tiene 50 Pero no lo quería decir Geri en realidad tiene 200 Sí Qué guapo el cyberpunk Olihardest ¿Has visto? Mira, es un misterio Tiene 80 y pico Vale Me falta un cuero, Geri ¿Uno solo? Un cuero Uno Una unidad de cuero, uno Una unidad de cuero, sí Joder Qué mala suerte, coño Pues hay que matar a algún boar Habrá que matar a algún boar Aquí Yo es los cuatro ciervos Putos Mira la entrada ¿Hacen ruido? Me rompe esto un poco Mira, pues ya está Voy a dejarla aquí Qué pesado soy, de verdad Qué cosa más pesada he dicho De verdad Pues no voy a romper la casa Voy a dejarla aquí Lo que voy a romper es la cama Pum Pum, explicado Explicadísimo, chaval Y esto, y esto Pum, explicado 200 años Ojo ¿Es Geri en Eduard Cullen? ¿Ha sonado? Qué miedito Coño Chiqui, dos pegas ¿Qué has hecho, Geri? Porque ahora hay esqueletos aquí No he hecho nada, coño Está pegando una piedra ¿Qué hace? Que la dificultad ha aumentado Después del primer boss Eh, aquí hay un Great Warf ¿Qué le pasa? Bueno, hay varios Great Warf, creo Eh, gilipollas Ven aquí Está bien Te digo una cosa La inteligencia artificial De este juego es cuestionable ¿Eh? ¿Dónde va el Silex? A ver Esto aquí Buah, tenemos un montón de Silex La resina y todo esto Pim, pam Ah, que eso no lo ha dado ¿Y este qué? ¿Dónde pongo yo en mi casa? Su superpoder es mirarme mal ¿O qué? Pongo yo en mi cama La tuya, eh ¿La voy a liar? Ah, no, no puedo Me he muteado, ¿verdad? No ¿Gerier? Espérate un momento ¿Gerier? Ahí vale, he dado la piedra Hola Hola ¿Le he matado? La cama está expuesta Vale, pues voy a poner mi cama abajo ¿Porque tienes dos camas? He matado un esqueleto Porque la de arriba no puede movir ¿A que la de arriba no se puede? ¿Por qué? Porque no está lo del fuego Ah, coño Vale, pues pongo esta aquí Con mucho miedo, eh Vale, ya está Has puesto las camas al revés ¿Al revés de qué? El cabecero hacia la puerta Es que no sabe que tenía derecho Por revés ¿Qué toque me está dando, eh? ¿Pero por qué? Porque están al revés Que pereza me va a colgar un cuadro ¿Que te deje colgar un cuadro? Oye, ¿dónde estoy? ¿Por qué hay tanta niebla? Vale, ahora vengo ¡Eh, ayude! ¿Qué pasa? ¿Que estás llorando ahora? Que hay mucha niebla Y no veo nada Pero usa el ma... ¡Uy, Dios! ¡Te están siguiendo aquí Unos camaradas, eh! Sí, por eso ha dicho a Judy Camaradas ¡Ay, no puedo pegar! ¿Por qué no tengo esta mina? Moment mal Ahí está, mira que fácil Unos camaradas Es que te carrileo, tío Es increíble, es algo ¡Muerto! Aquí está ¿Pero el qué es eso? A ver, pero... No la puedo... Oye Eso queda muy feo, eh Es que están al revés El cabecero va para el otro lado No, da igual Lo has hecho tú Ahora vengo ¿Ayugoki o ayugoki? ¿En un ayugoki el esqueleto ese? ¡Ay, Dios! Vale, chicos Episodio terminado Perdonad si es un poquito caótico Que ya está en stream y tal Y no nos coordinamos bien Y ya a veces habla Se me mutea el LOL Voy a dejar... Bueno, voy a grabar El siguiente episodio ya más normalito Y este lo cerramos aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado Chaito ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias por ver el video.